Luego de que habitantes de la colonia Kelaguetza Centro, ubicados en las faldas del Cerro del Fortín, denunciaron estar inconformes por la construcción del estacionamiento que formará parte del centro de convenciones, las cámaras de MVM Televisión regresaron al lugar para cuestionar a los vecinos su postura con respecto a esta situación. Ante ello, uno de los inconformes, quien dijo llamarse Nadir Hernández Quirós, dijo que desde muy temprano algunos vecinos mantuvieron una charla con personal de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, quienes les informaron que cuentan con toda la documentación para iniciar con la obra, a pesar de que los habitantes de la colonia no están de acuerdo. Los representantes de la Secretaría vinieron aquí para hacer un recorrido, para reconocimiento del lugar, para ver cómo van a avanzar las obras. Ellos se habían citado solamente con algunos miembros del Convive y gente de la colonia Azucena. Nosotros los que nos oponemos a esta construcción, acudimos, no se nos invitó, acudimos porque vimos que se encontraba personal de la Secretaría de Turismo aquí y pudimos entablar la charla con ellos. Ya hay gente nuevamente de la CTM que empieza a cerrar. Al llegar al lugar, las cámaras de MVM Televisión se percataron de la presencia del personal de la Confederación de Trabajadores de México, quienes ya trazaban la zona, hecho que da pie a la construcción. Los vecinos explicaron que no tienen una información clara sobre la edificación del centro de convenciones, aseguraron que desconocen cuándo iniciarán los trabajos y cuáles serán las modificaciones que sufrirán las calles de la colonia. No hay mucha información en qué puede beneficiar a la colonia, en qué nos puede beneficiar a los colonos, y en qué nos puede afectar también, eso es lo que nos falta, más información. El comité de la colonia nos informó, pero yo pienso que no hay como un ejecutivo, alguien así nos informe bien, un ingeniero, un arquitecto, qué sé yo. No se nos informó, no se nos informó nuevamente. Están haciendo todo este recorrido y el inicio de obras solamente con unas cuantas personas del comité de vida vecinal que no tienen la representación ni la calidad moral para invitar a los ciudadanos de la colonia a este tipo de acciones. Pues tengo entendido de que sí hubo junta, pero no estuvimos vecinos, yo creo, enterados de que estuvo la junta y no nos pudimos informar bien del proyecto. Sí sé que es el centro de convenciones, pero la verdad no sé qué tanto vaya a abarcar el centro de convenciones aquí a la colonia. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.